en la iglesia, en la iglesia, le hemos colocado así por lo que vamos a aprender, lo que vamos a estudiar el día de hoy, así que le invitarles a ustedes a que tomemos, verdad, ahí una Biblia, verdad, o un Nuevo Testamento, si no tuviéramos una Biblia completa, poder, verdad, este, estar ahí, verdad, con esta bendición. Queremos, hermanos, pues, siempre, verdad, saludar, queremos saludar y desearle bendición a nuestra hermanita, nuestra hermanita Orbelina Jurado, que Dios bendiga a nuestra hermana Orbelina, que el Señor le dé sanidad, que el Señor le mantenga la salud, verdad, este, nuestra hermanita ahí en el Cerro Nanzal, que Dios me le bendiga rica y abundantemente, también a mi hermana Eda de Jesús Chávez, también, verdad, a ella y a Rinita, la salud, verdad, nuestra hermana Andrea Rodríguez también siempre está pendiente, nuestra hermana Carmencita Ortega, Marina Ortega y Miriam también Ortega, siempre ellas pendientes del programa y llevando hasta ustedes la bendición, así como mi hermana Paula, que siempre también está ahí pendiente. Saludos a Silvita Centeno, por ahí, creo que ya está, bueno, acabo de ver a Crisia, verdad, Dios te bendiga, Crisia, muchas bendiciones, mucho gusto verles ayer, verdad, a Sandra Rodríguez también, Dios le bendiga, verdad, a todos. Vamos a estudiar esto, hermanos, en la iglesia, vamos a hablar de esto con respecto a que hemos estado hablando, verdad, acerca del desarrollo de la iglesia, de lo que el Señor, pues, nos dice, verdad, a cada uno de nosotros con respecto al desarrollo, cómo la iglesia se extendió a todo el mundo, pero ahora vamos a hablar, este, vamos a hablar de lo que Jesús dijo que haría, cómo lo haría y cómo es que nosotros tenemos también que reaccionar, verdad, en lo que es la iglesia, cómo saber conducirse, mire, la persona que no sabe conducir o no sabe conducirse, anda chocando todo el tiempo, anda, este, lastimándose tal vez a sí mismo, a sí misma, pero el Señor Jesús, hermanos, construye, construyó a su iglesia exactamente como él dijo que lo haría, con el apoyo de su pueblo, con el apoyo de la gente, con el apoyo de aquellos que acepten voluntariamente el mensaje. La iglesia no está constituida o construida o formada por una condición de estar a la fuerza, no, las personas que desean estar bien con Dios, las personas que desean tener una comunión perfecta con el Señor, las personas que quieren ordenar su vida porque su vida está sumergida en el fracaso, está tal vez golpeada por distintas circunstancias de la vida, situaciones bien difíciles, verdad, que que ha tenido que enfrentar, que ha tenido que vivir hasta este momento, le han le han le han permitido que la vida le vaya dando lección tras lección y la persona que quiera estar bien con Dios, va a buscar la iglesia, va a buscar a Cristo, va a buscar al Señor, va a buscar tener una buena comunión con Dios y sabe la persona que se acerca al Señor, que aunque todo mundo falle, que aunque las personas nos fallen, que todo eso, decir que Dios no nos va a fallar, que Él siempre va a estar con nosotros en cada instante, en cada momento de nuestra vida, guiándonos, enseñándonos, ayudándonos, socorriéndonos, regañándonos también, el Señor tiene sus métodos, verdad, para con cada uno de nosotros y la iglesia es como el centro de comunión, porque Él es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, compartir un texto en el libro de los Hechos 2 47, dice la palabra del Señor estas palabras, Hechos capítulo 2 versículo 47, dice la Biblia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, en la iglesia están los salvos, en la iglesia están aquellos que han sido apartados del mundo para vivir para el Señor, para vivir para Dios, esto es hermoso, porque Dios nos ha hecho como parte de una familia, nos ha hecho a todos nosotros hermanos, a usted y a mí nos hizo hermanos, porque estamos unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues ese es el precio que se pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, dice Hechos 2 47, donde estamos leyendo nosotros en este momento, dice así, alabando a Dios, mire usted, alabando a Dios y teniendo favor, mire, favor con todo el pueblo, el Señor construyó su iglesia, Jesús construyó la iglesia con el favor del pueblo, con el favor de la gente, que la gente realmente, de corazón, creyó en el mensaje de Cristo, ha creído en el mensaje de salvación, ha creído en el mensaje de bendición, así como nuestros hermanos, como René, como Sandra, como Maribel, como Fernanda, verdad, que han creído en el Señor y han aceptado ese regalo que el Señor les está ofreciendo y han aceptado también aquella palabra que fue dicha por el Señor desde hace mucho tiempo, verdad, diciendo el Señor, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos o antes que vengan los días malos y pasen los años o lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, acuérdate, te dice de tu creador y pues qué bueno, qué bueno que estos hermanitos, que estas hermanitas, verdad, le han creído, le han creído al Señor y han sido añadidos a la iglesia. Dice la palabra en Hechos 2.47 que teniendo el favor el Señor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias en las que se daban, mire, es que también ahora hay muchas dificultades, hay muchas dificultades y lo que estamos viviendo no es una situación fácil, es una situación bien difícil la que estamos actualmente viviendo con esta pandemia, pero aún así, verdad, nuestro Señor nos está dando a nosotros la esperanza, nos está dando la fe, nos está dando la la fortaleza que nosotros necesitamos y nos está diciendo el Señor no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia, el Señor está dándonos ese ánimo, esa fortaleza que nosotros necesitamos, porque a veces hermanos, no es que necesitamos dinero, claro, el dinero es importante, el dinero es necesario muchas veces para hacer los trámites, las transacciones comerciales y el adquirir tal vez algún bien, alimentos, etcétera, pero las riquezas en Dios son mayores, ¿por qué? Porque el Señor nos da en la iglesia y por medio de la iglesia, el Señor nos da a nosotros cosas que el dinero no puede comprar, por ejemplo, la salvación, dice la Biblia donde hemos leído que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, salvo, salvo, que se salve, pues, esto es algo lindo, es algo maravilloso, tal vez usted no lo alcanza a entender, no lo alcanza a dimensionar, pero que le digan a usted, por ejemplo, que haya, digamos así, un grupo de personas, un ejemplo, ¿verdad? Que hay un grupo de personas así, y entonces, este, les digan, a todos ustedes se van a morir, a todos ustedes los vamos a matar, excepto aquellos que tengan a Cristo en su corazón, eso es algo que nosotros, ¿verdad? Podemos, este, ahorita lo estamos hablando de esta manera, pero es así realmente, todo aquel que está viviendo sin Cristo, está condenado a una muerte, está condenado a sufrir la pena de eterna perdición porque no está con Cristo, porque no está con el Señor, si la muerte le llegara y la muerte le sorprendiera en el momento, entonces él se muere y se muere completamente, se muere en la primera muerte y se muere en la segunda muerte, más la Biblia dice que los que están en Cristo, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no tiene ninguna potestad, porque han creído en el Señor y le han obedecido, por esta razón Cristo le dijo a la iglesia, le dijo a los apóstoles, le dijo al mundo en general, el Señor Jesucristo en su palabra dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pues él nos hace a nosotros la interrogante para saber si nosotros creemos realmente esto. La Biblia dice que el teniendo el Señor el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvo. ¿Y cómo es que se añade en la iglesia a alguien? O sea, ¿cómo alguien se añade a la iglesia? Hay, hay, bueno, algunas posiciones teológicas, doctrinales, ¿verdad? De grupos religiosos, etcétera, etcétera, que ofrecen varias formas. Por ejemplo, hay algunas personas que le dicen a usted, levanta la mano a la altura de tu cabeza, y cuando hayas levantado la mano, vamos a hacer una oración por ti, y cuando hagamos esa oración, tú vas a recibir al Señor, y cuando ya recibas al Señor así en tu corazón, tú ya eres salvo, tú ya estás salvo. Así le dicen a las personas, ¿verdad? Otras personas de repente le dicen, como usted que me está oyendo allí, le dicen, ponga la mano en su computadora, ponga la mano en su radio, ponga la mano en su televisor, y repita conmigo esta oración, y usted ya es salvo con esta oración que yo le voy a hacer. Así dicen y así enseñan, es la forma como lo hacen. Pero, ¿estará correcto eso? ¿Estará correcto en la iglesia? Así es la forma como alguien entra a la iglesia, así es como alguien es añadido a la iglesia. Es necesario comprender cómo es que Dios añade, cuáles son los requisitos que Dios exige o que Dios demanda en su palabra para las personas que van a ser añadidas a la iglesia, para que estén en la iglesia, que sean parte de la iglesia. Es bien importante que nosotros sepamos estas cosas, pero que no las sepamos porque lo hacen los vecinos, o porque lo hacen los del otro lado. No, sino por lo que Dios dice en su palabra, guiarnos por lo que Dios enseña a través de su palabra. Dice la Biblia en Hechos 2.37, dice, bueno, vamos a leer versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungirse de corazón, afligirse en su corazón, estar acongojado, angustiado desde el corazón por haberle fallado a Dios, por estar mal con Dios, porque llevamos una vida no agradable al Señor. Estas personas estaban afligidas, estaban angustiadas por su futuro espiritual, estaban conscientes de que si se morían sin abrazar la fe del Señor, sin obedecer al Señor, sin saber qué hacer, porque no sabían qué hacer, estaban en una condición de muerte garantizada, estaban garantizada la condición de muerte. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿De dónde sacan esas ideas a veces de decir alza la mano o pon la mano encima de un aparato y vamos a hacer esta oración? La oración del pecador, le llaman así, ¿verdad? Yo confieso que soy pecador, perdóname Señor. Y hacen una oración, pero usted dirá, hermano, ¿y esa oración a dónde está en la Biblia? No está en la Biblia. De hecho, no existe ese procedimiento, en esa condición para ser añadido. Entonces, ¿cómo es que el Señor tenía el favor de todo el pueblo y añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos o los que habían de ser salvados? La palabra de nuestro Señor, en muchos de los ejemplos que hemos visto nosotros, pero que hoy los vamos a retomar también algunos, nos enseña a nosotros lo siguiente. Dice que se afligieron, mire, se afligieron cuando les predicaron y les dijeron, mire, usted está mal con el Señor. Usted necesita ahorita a Cristo para que Cristo le limpie su condición espiritual porque usted está en pena de eterna perdición. Usted está en tinieblas porque sin Cristo usted está muerto. Usted está espiritualmente no contado con los vivos. Y entonces la persona, aquí se afligieron ellos y le dijeron varones hermanos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo mismo tal vez mi amigo que me está oyendo en esta hora, usted se pregunte, ¿y qué hago yo? ¿Qué es lo que debo hacer? Usted está diciendo algo, pero ¿qué es lo que yo debo hacer realmente? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? La palabra de Dios dice, para que vayamos leyendo la Biblia exactamente así como está, porque esta palabra no puede ser cambiada, no puede ser cambiada, dice lo que dice y así como lo dice, es para el Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 38, Hechos 2, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso es Dios, que nos da su Espíritu Santo y nos da su conocimiento, nos da su bendición y nos hace parte de su familia. Dice el Señor en Hechos 2, 38, por la boca de Pedro, dice el Señor, arrepiéntanse y bautícese cada uno, cada uno. Por esto es que es importante entender que el ser añadido a la iglesia para estar en la iglesia no es una colectividad, no es por grupos colectivos, no es por familias, por matrimonios o cosas parecidas, sino que es algo de carácter individual y muy personal, muy personal. Por esto la palabra de Dios dice, arrepiéntete y bautízate. Ah, ¿y por qué? Es que estos son ingredientes necesarios. Estábamos hablando hace un momento de los requisitos, cuáles son los requisitos que que el Señor pide para ser añadidos a la iglesia, para estar en la iglesia. Dice, arrepiéntase y bautícese. ¿Quién? Cada uno, cada uno de vosotros, dice, cada persona en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjese cómo dice la palabra. Dice que la persona se arrepiente y se bautiza para el perdón de sus pecados. Eso dice literalmente la Biblia. Pero por allí de repente sale alguno, ¿verdad? Sale algún pensante o alguien que quiere distorsionar o cambiar lo que aquí dice porque a veces dice, no, es que allí dice así, pero no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Dice así, pero no es así. La palabra de Dios es bien clara. Lo que pasa es que hay gente que ellos no aceptan. La voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que no aceptan la voluntad de Dios? Aquellos que se oponen a Dios, a su ministerio, a su iglesia, a la palabra, a todos. Ellos son. Y ya sabe de dónde proceden. Porque la palabra de Dios dice aquí que la persona se arrepiente y la persona se bautiza, se bautiza, se bautiza para el perdón de los pecados. ¿Qué significa? Que cuando la persona se arrepiente y cuando la persona se bautiza, entonces la persona entra en el estado de la salvación. ¿Por qué? Porque sus pecados le son perdonados en ese momento. Y hay, hay mucho en la Biblia, mucho en la Biblia, que nos confirma esto que estamos enseñando y que estamos diciendo nosotros aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que le dicen, no, si para salvarte no necesitas bautizarte. Solo con que vos creas en Cristo ya estuvo. Solo así podés salvarte. No es necesario que te bautices. Mire, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros aquí. Así, varones les dijo, le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse hombre, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Entonces, este, les dice él, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según Hechos 5, 32, recibieron, o iba a recibir el Espíritu del Señor, el Espíritu de nuestro Dios. O sea que las personas que hacen esto están cumpliendo con lo que el Señor mismo enseñó. Mire, el Señor lo enseñó en Marcos capítulo, Marcos capítulo 16. Si usted va conmigo a la Biblia, Marcos capítulo 16, en los versículos 15 y 16, Marcos dice así, Marcos 16, 15 y 16, dice la palabra. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Esto es lo que literalmente nos dice la palabra de nuestro Dios. No podemos poner en duda la palabra. No sé usted que es una persona que ama y respeta a Dios, no va a poner en duda la palabra. Porque la palabra del Señor les dice, les dijo el Señor, vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Para condenarse basta con no creer. Pero para salvarse, para ser salvo, dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, Pedro cuando les dice, miren, arrepiéntanse, les dijo Pedro ahí en Hechos capítulo 2, arrepiéntanse ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, les dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, les dijo Pedro ahí en Hechos 2, 38. Entonces, hermanos, vea conmigo ahora lo que dice el versículo 41. Así dice, porque Pedro en el 40, pues le damos el 40, hermano, 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era el interés, hermano? Que sean salvos, para ser salvos, para que fueran añadidos a la salvación, para que, por eso es que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pedro les decía, con estas y otras palabras les decía, Pedro, sean salvos, sean salvos, hermanos, sean salvos, amigos, y dice la palabra, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Cuántas personas se añadieron, hermanitos, que me están oyendo? ¿Cuántas personas se añadieron al pueblo del Señor? ¿Cuántas personas fueron añadidas a la iglesia del Señor? dice aquí, y dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Qué fue necesario, mis amigos que me están oyendo? ¿Qué era necesario para que fueran añadidas a la iglesia? Para que fueran añadidas, agregadas a la iglesia, para formar parte de la iglesia. ¿Qué tenían que hacer? Ah, según el libro de Marcos, decía creer, sí, el creer y fuera bautizado, el que creyera y fuera bautizado. Y en el libro de Hechos, aquí donde estamos leyendo, las personas se arrepintieron, se arrepintieron y las personas fueron bautizadas, dice, fueron bautizados en aquel día, en aquel mismo día, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como tres mil personas. Es un buen número, ¿no le parece? En ese día, no fueron tres o cuatro, no, fueron tres mil personas. Dice, ¿cómo tres mil personas? Puede ser un número aproximado. Y dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles después, perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por eso es que el versículo 47 de este capítulo 2 dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Y aquí nos encontramos, ¿verdad? Con esto, como con el apoyo de su pueblo, a pesar de la oposición, a pesar de todas las cosas, la iglesia crecía, la iglesia es para todos, la iglesia abrió la oportunidad a la gente para que ellos pudieran ser parte, ¿verdad? De la iglesia. Pero era necesario entender, y es necesario, entender el método. ¿Cuál es el método? La forma, la doctrina que aparece registrada en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, no la que nos inventemos nosotros, ¿verdad? Que yo le diga a usted alguna cosita, no, sino que lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos ejemplos aquí. De hecho, quiero tocar algunos dos que son famosos. En el libro de los Hechos, capítulo ocho, versículo veintiséis en adelante, nos habla de un etíope eunuco. Ha oído tal vez usted hablar de él en la Biblia, porque era un extranjero que había venido a adorar a Jerusalén. Y él volvía en su carro, versículo veintiocho, Hechos ocho veintiocho, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así abrió, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el etíope eunuco, respondiendo el etíope eunuco, el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y leyendo por el camino, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí encontramos este dato, esta información que es muy importante, muy importante con respecto a cómo debe ser en la iglesia, ¿verdad? El el proceso para ser añadidos a la iglesia, cómo el Señor nos añade a la iglesia. Dice la palabra de Dios que Felipe, ¿verdad? Porque no había oído hablar del Señor. Y dice entonces que Felipe, comenzando por la escritura que había leído del profeta Isaías, le anunció el evangelio. Esto es algo bien lindo. Dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús, el evangelio del Señor, dice Hechos 8.35. Y cuando le anunció el evangelio, algunos dirán, ¿y qué es lo que le habrá enseñado Felipe? Felipe le enseñó el evangelio, le habló de Jesucristo, le habló de la necesidad que tenía y que el Señor había dicho que el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Entonces aquel hombre que había oído el mensaje yendo por el camino, aquí es donde hay también una controversia con algunas personas que dicen que hay que enseñar doctrina primero, que hay que adoctrinarte por un tiempo determinado y después de ese tiempo te van a evaluar para ver si ya estás listo para tu bautismo y que no te puedes bautizar antes porque no es así, ¿verdad? ¿Por qué no es así? ¿Dónde dice que no? Fíjense que aquí este hombre eunuco que ni había oído del evangelio, no conocía el evangelio y el señor Jesucristo les dijo vayan y prediquen el evangelio, Felipe le anunció a Cristo y dice la Biblia y yendo, mire, por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide? dijo él, que yo sea bautizado, ¿qué es lo que impide? Y le dijo Pedro, le dijo Felipe, hermano, Felipe era el que estaba aquí, le dijo Felipe, lo único que podría impedirlo o estorbarle era que él no creyera en el señor, pero él dijo estas palabras, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios y cuando dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios, entonces dice que Felipe y el eunuco pues descendieron ambos, mandó para el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó y le bautizó así como el señor había mandado y dice que él cuando subieron del agua, cuando subieron del agua, el espíritu del señor arrebató a Felipe y lo llevó a otra parte, ¿verdad? Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, con mucha alegría y se bautizó en aquel mismo día, en aquel mismo instante, no estuvo esperando seis meses de doctrina, mis hermanos, no estuvo esperando un tiempo, no, no lo estuvo esperando, no, 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 es que ese método es un invento de la teología moderna, no es algo que esté en la Biblia como un método aprobado para poder ser añadido a la iglesia, la forma de ser añadido era ir, predicarles el evangelio, el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Ahora, dice algunas personas con respecto a esto, hablan del caso que ocurrió en Filipos, en Hechos capítulo 16, que nos habla allí de un carcelero, de un carcelero que recibió al señor en Filipos, y en este texto algunos se basan para decir que basta únicamente con creer en el señor y que basta solo con eso, no es necesario ni bautizarse, ni hacer otro ritual o otra acción más, no es necesaria, dicen. Sin embargo, vamos a ver nosotros lo que dice la palabra en este libro de Hechos capítulo 16. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Hechos 16, 24, en adelante. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Detengámonos un momentito ahí. Miren lo que este hombre, le habían dado una orden en el versículo 23, le dieron orden al carcelero que lo guardase con seguridad porque de él, de ello dependía, de ello dependía su vida, de ello dependía la vida de este, de este, de este hombre carcelero. Y estando hermanos en esta condición, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro para asegurarlos y les puso en los pies algo, ¿verdad? Para asegurarlos. Y a medianoche, mire qué horas eran, a medianoche, dice que Pablo y Silas cantaban y cantaban himnos al Señor y estaban ellos alabando al Señor cuando vino un terremoto tremendo y a las y la cárcel, los cimientos se sacudieron, las puertas se abrieron y todos quedaron allí. El carcelero que estaba adormitando, hermanos, al despertarse viendo abiertas las puertas, dijo, los presos se me han escapado y no los pude guardar con seguridad, así que tomando una espada iba a matarse, iba a quitarse la vida. Eso es algo muy valioso que usted y yo debemos pensar, que ustedes debemos meditar. Ese hombre estaba en una angustia bien dura, bien tremenda y vino a Pedro, dice, pidiendo luz, viniendo a Pablo y a Silas, en el versículo 29, dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Algunas personas llegan hasta allí y dicen, miren, ya ve, el apóstol Pablo y Silas le dijeron a este hombre, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces ya ven que solo es necesario creer, pero si usted y yo seguimos leyendo lo que dice, dice la palabra en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miren lo que hizo, aquí hay algo que la gente se queda hasta que el versículo donde decía cree en el Señor Jesús. Sí es que era necesario que creyera, pero también que se bautizara para poder ser añadido y ser salvo. Y dice la Biblia en la palabra del Señor, versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, oiga, en aquella misma hora, ¿se acuerda que era medianoche? Ni siquiera esperaron que amaneciera. La emergencia de ese hombre, la necesidad de ser salvo era tan grande que aún, bueno, yo no sé cuántos bautismos han habido a la una de la madrugada, no, no sé, pero aquí la Biblia dice que hubo este bautismo de esta persona que se hizo, fíjese, este bautismo se hizo en la noche, en aquella misma hora de la noche, dice la Biblia, este, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta expresión también implica a los suyos, implica también probablemente a su familia o miembros de su familia. Y dice luego, versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ah, ¿qué significa haber creído a Dios? Ah, que él había oído el evangelio porque le hablaron del Señor Jesús, creyó en la palabra del evangelio y se bautizó para el perdón de sus pecados. Y eso está registrado aquí en la Biblia. Algunos quisieran que no estuviera, pero ahí está, ahí está correctamente lo que la persona debe hacer para ser añadido a la iglesia y permanecer en la iglesia. Mis hermanos, pues el tiempo, verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque nos dan esta oportunidad de poder compartir de esta manera. Mi alabanza es para ti, Señor.